Estamos hoy conmemorando también 44 años de fundación de la Cámara de Comercio con una inauguración de la nueva sede de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este. Esa fue la primera Cámara de Ciudad del Este fundada por los pioneros comerciantes que han llegado en los años 60 y fundaron la primera Cámara, cual que hoy en día está intentando trabajar, trabajando a full para conseguir luchar, para mejorar el régimen de turismo, el comercio, el turismo, en conjunto con el gobierno. Como te dije, estamos trabajando para mejorar el régimen de turismo en la región, para conseguir mantener el comercio, trabajando más adelante para enfrentar esas crisis que están en nuestra región en coordinación con el gobierno. Esperamos y estamos luchando para lograr nuestros objetivos para mantener la Ciudad del Este como uno de los mayores comercios del mundo. La unión consigue siempre grandes cosas. Comerciantes unidos estamos logrando siempre los objetivos. Una persona sola no puede hacer nada, una empresa sola tampoco no puede hacer nada. En un conjunto sí, vamos a conseguir muchas cosas. Este año luchamos mucho para conseguir algunos beneficios para mejorar nuestro régimen de turismo. Y con ese, si Dios quiere que el gobierno va a liberar esos pedidos, vamos a lograr mantener la Ciudad del Este y el próximo año vamos a tener un próspero mejor, un negocio mejor. Y tengo mucha fe en Ciudad del Este y en todo el comercio de las fronteras. Paraguay, un país prometido, tiene mucho a ofrecer. Tenemos que siempre trabajar a full unidos para conseguir las cosas. Gracias. 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 Gracias.